¿Qué te pasa Vicky? Se te apagó la luz Vicky No tengas miedo Vicky, estamos juntos en este desconcierto ¿Qué te pasa Vicky? Se te apagó la luz Vicky No tengas miedo Vicky, estamos juntos en este desconcierto Levanta la cabeza y zambullita la aventura Estar perdido es el principio de algo bueno Levanta la cabeza y zambullita la aventura Estar perdido es el principio de algo bueno o al menos eso espero Despertate Vicky, que ya de noche ladran los fantasmas Hay una estaca en tu corazón, ¿por qué no te la arrancas si vuelves a cara? A veces me asustas Vicky, parece que supieras lo que nos arrecia inminente Observas la untananza y compones ausente ¿A quién le hablas Vicky? Si solo eres un espectro No carbures tanto Vicky, en este baile no hay retorno solo de consuelo Apaga la luz Vicky, que ya no queda nadie De verdad te lo digo Vicky, empiezas a desesperarme Ta-ta-ta-ta-ta Vicky, se te apagó la luz Vicky No tengas miedo Vicky, estamos juntos en este desconcierto Llama a tu madre Vicky, llama a tu padre que se le van las horas Llama a tu hermana que aunque es joven parece que se encuentra sola Y... 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 Y Adió... Y... 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 Adió... Tro... y... y... ¡O... paso! No hay más Libertate Vicky, que ya es de noche y ladran los fantamas Hay un ataque en tu corazón, ¿por qué no la arrancas y vuelves a casa? A veces me asusta Vicky, parece que supieras lo que nos arrecia inminente Observas la hontana, se compones ausente Y a diar Paso a paso No hay de otra No hay más Déjate de concupiscencia Vicky, buscate un trabajo Observas que a tu edad ya debes cosechar una riqueza palpable a los objetos de los humanos Sé que a tu edad ya debes cosechar una riqueza palpable a los objetos de los humanos El cochecito, el terrenito, los hijitos, la hipoteca, la garantía Ya, chucu, chucu, BBB, barbaba, barbaba Gracias.